de tema la alcaldía capitalina mantendrá las medidas contra los vendedores ambulantes que incumplan las normativas previamente establecidas. A continuación veamos los detalles de esta información. Tuvimos bastante afluencia de los que fueron vendedores ambulantes al igual que de clientes que estuvieron haciéndoles sus compras y tuvimos, según nos relatan ellos, tuvieron buenas ventas y gracias a Dios ya todo pasó, ellos se retiraron, la mayoría de ellos, el 2 de enero por lo que ya para nosotros fue un buen logro ya que se despejaron de nuevo otra vez las calles y las aceras que son las que normalmente ellos, los que ellos ubican. ¿Qué acciones van a tomar durante este tiempo para aquellos que de repente no cumplan con algunos requisitos que necesitan cumplir para poder instalarse en un lugar ya establecido por la alcaldía? Correcto. Digamos, ya ahorita la alcaldía ya no va a permitir que sigan bloqueando calles y para eso la alcaldía lo que hace es tener, digamos, lo que es el decomiso. Siempre les hacemos una advertencia antes, ¿verdad? De ahí es un decomiso, el cual ellos pagan su multa y se les devuelve el producto firmando un acta para que no vuelvan a ubicarse en lugares no autorizados. Esto lo estamos haciendo por estos tiempos mientras la alcaldía va haciendo los nuevos proyectos que tiene para ubicarlos a ellos, digamos, aquí donde va a ser el mercado, donde es por hoy el Ministerio de Educación.